Desde muy morrilloso Supe chambear, pues allá en el rancho no había más Y se trabaja con ganas, y no más para la papa No me quejo, ha sido buena enseñanza Allá por las calles le taloneaba, rábanos vendía y queso de vaca La consigna de mi padre, era salir a buscarle No vuelvas de decir al viejo hasta que acabe Varios años fue la forma de aportar a la familia Y es que no había de otra para ganarse la vida Era lo que había tocado y teníamos que enfrentarlo Así lo quiso el destino, fue el quinto de seis hermanos Y más hubiera Hasta Colima Lo bien aprendido jamás se olvida Los golpes más duros los da la vida Es bueno nacer sin nada Se aprecia lo que se gana La lucha es pa' quien la hace Y el que no arriesga no gana Pues siempre en el cerro ya dejé el rancho Y aquí en California le ando buscando He cambiado la siembrita Y la cosa iba pa' arriba Ya no cultivo las milpas Hoy de motas son las libras No más yo sé lo que pienso Lo que digo y lo que hago Pero han sido varios años que puras malas tocaron Frente en alto y mente fría Mala fama y buena vida Cuestionarios hay Les dejo soy de un rancho allá en Colima